¿Cómo estás? Un abrazo grande para ti, otro para Maxi, para Mille, un gusto enlazar con los tres y por supuesto el saludo para todos los televidentes de Código Fútbol. Me encuentro con Yair Butrón, técnico de Carlos Stein, bien lo decía Maxi, comenzó este club la temporada en primera división, por lo que todos sabemos tuvo que jugar luego la Liga 2 y está a un pasito de volver a la máxima categoría del fútbol peruano. Yair, ¿cómo estás? Bienvenido a Gol Perú, gracias por el tiempo y felicitaciones. Un pasito más, me lo dijiste antes del partido, era el objetivo del día de hoy y se consiguió. Faltan dos finales más para lograr lo que se propusieron cuando llegaron acá. Gracias, gracias por las felicitaciones Javi, un saludo para todos. Sí, sí, a ver, cuando llegamos al club nos trazamos objetivos, el primer objetivo y más por el que peleamos desde el inicio era el acceso directo. Lamentablemente no se pudo, entonces ahí replanteamos y buscamos otros objetivos. Entonces, uno era primero clasificar la Liga, después el primer partido, el segundo, este partido y ahora viene el último, para el cual nos tenemos que preparar con lo poquito que tenemos, tenemos que prepararnos y prepararnos bien. Es quizás ese el mayor mérito de este grupo, porque uno se pone a revisar cuántos jugadores tenían disponibles para jugar este tipo de partidos y eran 14, 13. Incluso los cambios se repetían. El partido pasado entraron en el segundo tiempo Ramírez y Barco por Guevara y por López y hoy fueron los mismos cambios antes de comenzar la segunda mitad. O sea, era un plantel muy reducido. Sí, ahí también pasaba por otro tema, el tema del reglamento del Sub-23, que teníamos que manejarlo. Entonces, por eso se hacían esos dos cambios, para intentar hacer otra cosa. Pero sí, es verdad que somos un plantel muy, muy, muy corto. Además de eso, hay lesiones, han habido decisiones duras de tomar con algunos jugadores, por el tema de disciplina y todo, que nos hizo ser más cortitos todavía. Pero confiamos mucho siempre en lo que trabajamos, en lo que podemos dar y en lo que los chicos muestran el día a día. Y bueno, acá está el resultado. Dos consultas para cerrar. Justamente hablabas de las lesiones. ¿Hay posibilidades de que para los dos partidos de revalidación que vamos a jugar contra el decimosexto de la Liga 1 puedan contar nuevamente con el Maxi Freitas y con Quiñones? ¿O es muy complicado por las lesiones que tienen? Yo creo que lo de Quiñones es más leve, que sí, yo creo que a ver si se va a poder contar. Y a Maxi se le va a hacer una resonancia en estos días, lo más pronto posible, para determinar si vamos a poder contar o no. Esperemos que sí, porque jugar con un equipo de Liga 1 implica tener a todos bien. No podemos dar ventaja en ningún sentido. Cuartita, para cerrar, ¿podrías enfrentar a Alianza Atlético, a tu ex equipo? ¿Es una posibilidad? Espero que no. ¿Esperas que no? La verdad que espero que no. La verdad. Feliz, Jair. ¿Para quién va esto? Para mi familia, para toda la gente del Stain, que creyó en este proyecto y que necesitamos que sigan creyendo porque no paramos hasta volver a la Liga 1. Muchas gracias, Jair, por el tiempo. Felicitaciones nuevamente. Que te vaya muy bien. Gracias, Jair. Ahí estaba, Jair, Butrón, compañeros.